Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento, yeah Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento No se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Dime qué quieres, sin reproche Que esa hora te la desabroche Vamos a lo oscuro, hasta las 12 Ay, sí que tú me conoces Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con refajo Pasamos bueno, te gusta el relajo Y ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Parece que vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer PCH, country limit I don't need a guide Follow the lights Take me where I wanna visit Are you alive Or just breathing Cause I've been living life right Like I could just die any minute Going for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide Follow the lights Take me where I wanna visit Are you alive Or just breathing Flash some red lights Driving at night Window this ride Feeling alive Nothing in sight Forever in flight Follow those lines We'll make it this time Blurry streetlights Work as a guide To memories that We'll make it tonight Oh yeah, we'll make it tonight Yeah I'll do anything Go past the floor Go past the floor Cause I've been living life right Like I could just die any minute Going for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide Follow the lights Take me where I wanna visit Are you alive Or just breathing I'm in a race that everybody's chasing fast They wanna be that someone on the screen at last They ain't looking inside for their needs and life They wanna be like, bye, everybody in sight But trust me, being free ain't spotlights Know it's long nights and it's long fights With yourself all the time to get your mind right But if you put in the work, you can find the light I'll do anything That I feel like I wanna do I'm living life Like I got nothing left to prove No ending sight Just always staying on the move I'll go all night If that's just what I gotta do Life is too strong To care about what you can't afford Memories are in what you explore So just don't be ignored Go ask for more Go ask for more Cause I've been living life right Like I could just die any minute Going for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide Follow the lights Take me where I wanna visit Are you alive Or just breathing Cause I've been living life right Like I could just die any minute Going for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide Follow the lights Take me where I wanna visit Are you alive Or just breathing I don't need a guide Time to die I'm alive And if you're alive You wanna die You wanna be alive If you're alive You wanna be 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 alive Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.